A finales del mes de abril pasado, la reconocida revista Science publicó el artículo Reforestación generalizada antes de la influencia europea en la Amazonía, de un grupo internacional de 12 paleoecólogos, en el que la doctora Guaria Cárdenes Sandí, actual directora de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR y primera especialista de nuestro país en paleoecología, aparece como coautora. Era muy importante que una persona de Centroamérica estuviera involucrada en ese proyecto. Y ahí es donde yo hago el doctorado. Entonces, este grupo de investigación está muy relacionado con gente que tiene que... Mark Bush es el líder de este grupo. Las dos personas que son mayores de nacimiento y Crystal Mike Michael, ellas dos también fueron estudiantes de Mark Bush. En este estudio, los paleoecólogos analizaron polen y partículas de carbón de sedimentos de 39 lagos de la cuenca del Amazonas. Para la geóloga costarricense, el artículo en cuestión es muy controversial, porque lo que plantea está cambiando la perspectiva que se tenía sobre los procesos de reforestación ocurridos en la Amazonía antes y durante el periodo de la colonización europea. Lo que nosotros estamos diciendo es que el proceso de recuperación del bosque amazónico venía muchísimo antes de la llegada de los españoles. O sea, ya venía una franca recuperación. Y claro, todas las enfermedades, las guerras, los conflictos y la matanza generó menos personas y eso también pudo aumentar la recuperación de la Amazonía. Pero que no era como se pensaba antes, que toda la recuperación del bosque amazónico estaba relacionada con después, cuando ocurrió la muerte de todas estas personas.